La compra de Activision Blizzard fue un golpe de Microsoft sobre la mesa y le quitó el sueño a Sony. La realidad es que PlayStation está llorando, Xbox está triunfando y pronto se pondrá mejor con Call of Duty en sus manos. ¿Qué demonios pasó? Te lo explicamos. La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft fue uno de los sucesos más grandes de este año. Incluso está en la cima de los tratos más importantes en el sector tecnológico. La tercia Activision Blizzard y el siempre discreto pero poderoso King en móviles es ganadora, en especial porque tiene una joya financiera llamada Call of Duty, que puede generar miles de millones. El costo de la operación fue de casi 70 mil millones de dólares, cifra que por sí sola puso en alerta a las autoridades comerciales más importantes del mundo. Un trato de este tipo requiere la revisión y aprobación que garanticen la ausencia de monopolio y actos anticompetitivos. Por eso, Microsoft y las compañías involucradas manifestaron sus respectivas posturas ante cada entidad con total discreción. Sin embargo, en días recientes, Latinoamérica dio la nota al filtrarse un documento que muestra los argumentos que dio Sony a través de sus representantes legales frente al Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, el mercado más grande de la región. En el documento se evidencia que la compañía japonesa está que arde por la compra de Activision. La postura de Sony, a diferencia de otras compañías de videojuegos que fueron consultadas y que dieron respuesta favorable, fue en contra del movimiento de Microsoft. El primer argumento fue definir a Call of Duty como una franquicia esencial para el negocio de los videojuegos, así que abrir la posibilidad de que se vuelva exclusivo de Xbox va en contra de la industria misma. Desde la perspectiva de PlayStation, Call of Duty no tiene rival y no hay manera de que otros editores o estudios, incluyendo ellos y su flamante compra de Bungie, puedan replicar una fórmula tan exitosa. Luego, PlayStation arremetió contra Xbox Game Pass porque considera que la estrategia de precios accesibles de entrada y suscripción del servicio de Microsoft representa un acto anticompetitivo. En ese sentido, Sony reveló que, en su caso, necesitaría años y mucho dinero para crear un servicio de este tipo, o al menos que esté a ese nivel. Días antes de la filtración de ese documento, se dio a conocer uno de los argumentos que Xbox ha presentado ante las autoridades comerciales de distintos países. Lo que ellos dicen es que Activision Blizzard no tiene algún juego que sea imprescindible para la industria, sin demeritar la producción de la compañía. Lo que quieren enfatizar es que el sector en general no se verá afectado por la adquisición. Hasta el momento, Xbox asegura que Call of Duty seguirá como franquicia third party porque su intención no es privar a los jugadores de otras plataformas de esos juegos. De hecho, eso sería contradictorio con su estrategia de llevar el gaming a cuanto jugador se puede ver mediante la ruptura de las barreras del hardware y entre dispositivos. Pese a esto, PlayStation le llora y mucho a Call of Duty. ¿Por qué PlayStation le llora tanto a Call of Duty? Que Call of Duty siga siendo una franquicia third party, pero ahora bajo el mando de Xbox, es algo que simplemente no le sirve a PlayStation. La razón por la que la marca de Sony está furiosa es que se le escaparían millones de dólares que pasarían a las arcas de Microsoft. Y eso pondría fin a una racha en la que la IP de Activision y PlayStation hicieron grandes negocios. Esta relación ocurrió en pleno ascenso de Call of Duty durante la era de la trilogía de Modern Warfare. Si revisas una copia de las entregas que salieron en PlayStation 3, verás un sinfín de elogios que se refieren a la franquicia como la más vendida en la consola. Luego, tras el desastre de Xbox One y el regreso de Sony a la cima con el PlayStation 4, el dúo PS4 y Call of Duty se convirtió en el preferido de millones de jugadores en todo el mundo. Jugar el FPS de guerra en la consola japonesa fue lo común en esos años y aún siendo third party. Se sabía que PlayStation era el sistema donde más se jugaba. Activision y PlayStation gozaban de la riqueza generada por lanzamientos exitosos, contenido con exclusividad temporal y una derrama económica millonaria. Call of Duty, junto con otros juegos exitosos como FIFA, Fortnite y en ciertos mercados NBA 2K y Madden NFL, construyeron una sólida base financiera para PlayStation 4. Después de todo, los grandes exclusivos no son generadores de tantos millones de dólares como se quisiera, pero esto solo significó una muy buena etapa y nada más. Justo aquí es donde irrumpe Microsoft con la adquisición de Activision y su impacto en PlayStation. Sí, puede que Xbox mantenga su palabra y la serie siga disponible para todos. Sin embargo, ¿qué posibilidades tiene Sony ante el inminente anuncio que confirma la compra del editor, los estudios y las propiedades intelectuales? Ninguna. Basta con imaginarlo. Phil Spencer anunciando que todo Call of Duty llega a Xbox Game Pass y que cada entrega anual debutaría en día uno en el servicio con todo tipo de contenido y recompensas para los usuarios. ¿Quién, en su sano juicio, optaría por el camino difícil? ¿Comprar el juego en 70 u 80 dólares para PlayStation 5 cuando estará disponible en consolas Xbox, PC y prácticamente en cualquier dispositivo que corra Game Pass? Seguramente habrá quien lo haga, pero no tendrá que ver con lo que llegó a tener PlayStation en sus manos. El golpe fue poderoso, y no hay marcha atrás por más argumentos que Sony quiera exponer ante las autoridades. ¿Qué le queda a PlayStation ante esta derrota? Por extraño que parezca, y aunque haya errores de comunicación y ejecución, PlayStation está actuando acorde a los tiempos, al cambio de las tendencias y según sus posibilidades. Anticipando la pérdida del dinero de Call of Duty, ha puesto en marcha un plan para apostar por los juegos como servicio, propuesta liderada por Bungie. Parece que Sony entendió que su negocio de videojuegos actual no puede depender de terceros, pues el FPS de Activision cambió su realidad de un día para otro. FIFA está por morir, y solo el futuro sabrá el desastre que veremos en los juegos de fútbol y Fortnite, pues no será eterno. Al mismo tiempo, se han hecho públicos los planes Transmedia para las franquicias de PlayStation Studios que tratan de explotarlas fuera de los videojuegos en un intento por aumentar sus ingresos y justificar su existencia como producto, no como obra creativa. Por su parte, PlayStation Plus fue renovado para mantener el número de suscriptores. Finalmente, y más arregañadientes que nada, Sony aprobó el lanzamiento de los exclusivos de PlayStation en PC, dando un segundo empuje comercial y convirtiendo a PlayStation Studios en un sello con una oferta interesante para los usuarios de computadora. Lamentablemente, solo en el mediano y largo plazo sabremos si esto funcionará, pues hoy representa un proceso de cambio muy accidentado. La realidad cambió mucho para PlayStation en años recientes. Xbox no se quedó de brazos cruzados y resurgió de los escombros para construir la oferta más importante, atractiva e irresistible del gaming en la actualidad. Al final, Microsoft se saldrá con la suya, cambiará el negocio de los videojuegos en distintos sectores y será el líder de la industria en los próximos años. Por su parte, PlayStation no tiene de otra más que adaptarse, hacer cambios y asimilar que el juego ha cambiado y esta vez no le favorece. ¿Qué piensas que debe hacer PlayStation para mantenerse a flote en el ciclo de PlayStation 5 y ante el embate de Xbox? ¿Te agradan las decisiones que ha tomado Sony o te parecen erróneas? ¿Los movimientos recientes de Xbox y PlayStation han influido en tu deseo de adquirir una consola de actual generación? No olvides contarnos en la sección de comentarios y sigue con nosotros en Level Up.